Vamos a agilizar la contratación del Plan General de Ordenación Urbana y lo vamos a poder hacer porque la Dirección General de Medio Ambiente ha finalizado ya el documento de alcance en un tiempo récord, tal y como se comprometieron con nosotros desde el Ayuntamiento. Y esto nos va a permitir agilizar al máximo los trámites administrativos, solapándolos con la elaboración también de la cartografía municipal. Este documento, como bien saben, es fundamental para diseñar el desarrollo y la expansión del municipio de Cartagena y, a pesar de los retrasos que ha supuesto la pandemia, seguimos nuestra hoja de ruta para tenerlo aprobado lo antes posible. La cartografía del término municipal se adjudicó el 21 de diciembre del pasado año por un importe total de casi 564.000 euros y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Pues bien, la toma de datos con drones comenzó el pasado 1 de mayo, coincidiendo con los meses de mayor intensidad lumínica, algo obvio son los requisitos que se exigen para ello, y la empresa adjudicataria ya ha terminado la fase preliminar del contrato, en la que se han ejecutado los vuelos para obtener imágenes totalmente actualizadas y de gran calidad en todo el término municipal. Se está trabajando ya en la digitalización de las mismas y, según nuestras previsiones, van a entregar la cartografía al Ayuntamiento antes de que se cumplan los 18 meses que tenían marcados por contrato.